El mundo tiene prisa Me habéis dicho, me habéis dicho y hemos llegado a la casa y hoy vamos a la casa de algo. Salida de Torre del Campo hasta la A316. No, está cortada. Ahora se bajan los patalones para que pase un abogado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.